¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Vuelta a este video. Vamos a Game of Thrones of Spirits. Estamos contando la historia principal. Estamos liberando el ser de Adira. Hacimos una de las reliquias y nos falta ser dos. Entonces vamos a ver qué más tenemos que hacer para... Hacimos una... Hacimos una de las reliquias. Hacimos una de las reliquias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 creo que tengo que subir otra vez, porque es increíble, entonces voy a subir y transportarme y ya veo de ahí como avanzamos, vale, pero entonces continuamos ya con la última parte me imagino de esta subsección en la post frontal, vale, cuídense mucho, hasta luego.